Totalmente contradictorio y por lo tanto pues tenemos que ser congruentes en el mensaje que estamos dando en esto. Así se manifestó el alcalde de Pérez Celedón sobre la cancelación de la Vuelta Ciclística a Costa Rica y donde el cantón siempre es parte de las etapas de esta caravana. El jerarca manifestó que se mantenía en reservado en cuanto a esta actividad, sobre todo porque estamos en un tiempo de pandemia y además está trabajando en una campaña precisamente que evita las aglomeraciones. Totalmente reservados, yo creo que la incertidumbre que tenemos con esta pandemia pues nos hacía no acelerarnos en esas decisiones. De igual manera pues la presencia nuestra como cantón siempre usualmente es, vemos así un mes antes que podemos establecer lo que son las ayudas presupuestarias, ya una vez que está toda la estructura a través de la FECOS y a través de los organizadores de la Vuelta. Quizás era de esperarse que este comportamiento que tuviésemos pues fuese anunciado de esa manera por parte de Salud, de que todos estos eventos que implican aglomeración de personas pues fuesen suspendidos. Triste verdad, porque es otro evento pues de costumbre, al igual que el Festival de las Luces del Valle Nuestro, al igual que en su momento pues la Expo a inicio de año, pues esa serie de eventos pues que ya para nosotros son una tradición y que la gente espera, pero en virtud de estas razones especiales que estamos viviendo es comprensible de que se suspendan pues al menos hasta el otro año tal como nos ha indicado en cronograma el Ministerio de Salud. En diciembre la tradición de la caravana ciclística no llegará a Pérez Celedón.